Picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso, picante, sabroso. Con ustedes, Picante Sabroso, el programa centroamericano, donde conocerán de cada país su belleza natural, su cultura, su música y sin faltar el buen humor. Picante, sabroso, conducido por José Lora. Ok, venimos llegando al gran rodeo de Radio Ranchera aquí en Guazapa. Desde aquí vamos a transmitir el primer programa de Picante Sabroso que esperamos sea de lo mejor para cada uno de ustedes. Traemos algo que ver con Centroamérica, así que cada minuto, cada segundo no se lo pierdan. Y para muestra un botón, vamos a comenzar con uno de los grandes grupos que tiene El Salvador, La Super Máquina. Esa agrupación salvadoreña que le hizo un arreglo muy especial al foco. Canción conocida hace muchos años por Alma Tuneca de Guatemala. Comencemos a divertirnos con Picante Sabroso y el foco de La Super Máquina. Bueno y seguimos con Picante Sabroso. Estamos aquí en Guazapa como siempre celebrando los 23 años de Radio Ranchera La Mera Mera. Desde aquí vamos a llevarles mucha alegría, así que el saludo muy especial para toda la gente que nos ve en Nueva York, la gente que nos ve en Washington, en Boston, Chicago, donde llega la señal de Tele El Salvador, Picante Sabroso. Seguimos aquí con Picante Sabroso. Estamos en el rodeo de este Guazapa que está tremendo, este aniversario de Radio Ranchera. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Vigil. Oscar, pues el saludo muy especial a los que están viendo Picante Sabroso en Estados Unidos. Un saludo a todos los compatriotas que están en Estados Unidos y aquí estamos en El Salvador, a todo dar. Bueno, un saludo muy cordial a todos los que nos ven, todos los familiares que están por allá y amigos, que los queremos mucho. Un saludo para toda la gente de Nueva York, New Jersey, Boston, Chicago. Y otros para la ciudad de Long Beach, California, San Francisco, Bellflower, toda esa gente linda de allá. Cada minuto, cada segundo disfrutando de Picante Sabroso. Desde aquí vamos a presentarles a uno de los grandes grupos que tiene Nicaragua. Ese grupo le canta su cultura, a sus tradiciones, como es la nueva compañía. Aquí con ustedes, la fiesta pinolera con la nueva compañía. Y este ambiente está súper tremendo aquí en este rodeo de Radio Ranchera La Mera Mera. Mire qué movimiento de parejas. Estamos disfrutando de Picante Sabroso en este rodeo en Guazapa de Radio Ranchera La Mera Mera. Al estilo de Culebra Macheteada. Mire nada más. Bueno, sigamos disfrutando cada minuto, cada segundo de Picante Sabroso. ¡PICANTE SABROSO! Estamos aquí con uno de los diputados tremendos que tiene la zona aquí de Chalatenango. Y queremos decirle la bienvenida para Picante Sabroso y toda la gente que nos está viendo en Estados Unidos. Gracias. Aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a toda la gente que nos ve por medio de Picante Sabroso en Estados Unidos. Y decirle que en El Salvador disfrutamos a lo grande, los aripeos. Un saludo para todos nuestros hermanos en Nueva York, en Filadelfia, en los Estados Unidos. Y hoy no estamos de músicos. Hoy estamos de Zapatero, de Empresario del Calzado. Que ha sido, pues, lo de toda la vida, Calzado Don Juan, desde 1942. Un saludo muy especial a Picante Sabroso y a todos nuestros compatriotas que nos ven allá en Estados Unidos. Y decirle que cuando vengan a El Salvador, pues, que no olviden de llevarse su sombrerito pichinte. Ya es una tradición acá en Guazapa, que es conocida como la capital de los rodeos. Y es una invitación muy atenta para todos los hermanos lejanos, para cuando se vengan de vacaciones, precisamente para estas fechas. Pues, que no se pierdan uno de los eventos más grandes que tiene El Salvador. Como eso es el rodeo, el rodeo tradicional de Radio Ranchera, acá en Guazapa, la capital del rodeo. Un saludo para toda la linda gente en Estados Unidos de América. Un saludo para todos los hermanos lejanos de parte de Fórmula Norteña de Israel Aguilar. Estamos aquí con dos grandes locutores y dos grandes artistas, como es Quique Núñez y Karina Mendizábal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Karina? Un saludo muy especial. La verdad que me siento muy contenta. Estamos celebrando 23 años. Nuestra servidora, Karina Mendizábal, artista también. ¿Ustedes se acuerdan de la señorita Laura? Pues, aquí estamos. ¡Picante sabroso! ¡Woo! ¡Hey! 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 Pero qué tremendo, tremendo sabor a mi gente le gusta este cumbión. Pero qué tremendo, tremendo sabor a mi gente se alegra con este cumbión. A Cristina le gusta. A Virginia le gusta. A Rosita, le gusta A Juanita, le gusta La culebra, la culebra, la culebra macheteada La culebra, la culebra, la culebra, la culebra La culebra macheteada La culebra, la culebra, la culebra macheteada La culebra, la culebra, la culebra La culebra macheteada Bueno, bueno, es así como hemos llegado al final de Picante Sabroso Gracias por haber estado con nosotros Queremos decirles que no se les olvide Escribirnos para sus comentarios o saludos Al correo picantesabroso Arroba gmail.com La cita es la próxima semana Aquí el sábado 8 y domingo 9 A celebrar el Día de la Madre con Picante Sabroso Siempre por Tele El Salvador Y con mucho picante Para toda la linda gente del Salvador y Centroamérica Picante Sabroso Picante Sabroso Picante Sabroso Gigante Sabroso